Grupo Cero Televisión ¿Cómo va? Una semana más, ¿no? Una semana más, y aquí estamos, a pesar del viento y de las mareas. Sí, ¿no? Un día hoy, con probabilidad de lluvia también aquí en Madrid. Ah, sí, es verdad, es verdad que se vio así nublado y con mucho viento y fresquito. Pero bueno, aquí nosotras estamos. Hermosa. Entonces, sí, y Norma ha escrito, claro está, su cuento. Se llama Los niños del pan. Los niños del pan. ¿Quieres que comience? Claro. Como todos los días por la mañana temprano iba a buscar el pan, todo era salir a la calle, caminar unos metros, hasta que el olor a pan recién horneado me conducece a un mundo de sensaciones nuevas cada día y diferentes. Al salir, los vi. Eran dos niños que venían tomados de la mano, caminando sin ningún apuro, por la calle de tierra apisionada que partía de la ancha ruta, cruzaba el pueblo y terminaba en el río. Uno, el más grande, tomaba de la mano al más pequeño. Parecía que lo protegía. Me dijeron que eran los hijos de Flora, aquella mujer que había sido muerta por un puñal clavado en su espalda, por su amante, en un ataque de celos. Al verla solamente mirar hacia donde estaba Juan, justo cuando sus miradas se juntaron. El menor era muy inquieto y tendía a separarse de su hermano para ir a investigar las flores que crecían salvajemente a la vera de la calle. Parecía que, más que advertencias, quería ir descubriendo las cosas por sí mismo. Él solo, aunque se equivocase, y luego recibiese un castigo. Tenía sus ambiciones a la vista. No le gustaba estar todo el tiempo en la calle haciendo travesuras, ya que lo que más le gustaba era cantar y, además, silbar como una flauta o como los pájaros del bosque, cosa muy difícil para él, porque en sus intentos no lograba nunca sacar ningún sonido. Pero también, como no podía cantar como los cantores a los que admiraba, había decidido cantar para adentro. Su hermano no lo comprendía y lo hostigaba para que deje de lado ese sueño. Era lindo volver a recordar de esa manera una música que cantaba mamá cuando lavaba la ropa en el piletón y él se quedaba a su lado para aprender a cantar. Ahora existía el silencio, que era todo lo que pudo entender después de la muerte de su madre. Un silencio que lo envolvía cada vez que entraba en la casa y no la veía yendo de aquí para allá, ordenando y desordenando al mismo tiempo. Lo que antes existía ya nunca más existirá. Y esto era incomprensible para él. A veces se quedaba ensimismado, transformado en una dura puerta cerrada, que su hermano golpeaba para que saliese de su ensoñación. Cuando esto ocurría, se distraía y le ocurrían miles de traspiés que los demás consideraban que eran aventuras. No que estaba siendo transportado a otro mundo donde solo él podía penetrar pisando unos largos umbrales movedizos. Y entonces se preguntaba por qué ella no estaba ahí, por qué había huido. Se había ido mientras él todavía estaba vivo. En medio de la calle se dirigió a mí para hacerme una pregunta. Esa pregunta sobre la muerte, sobre el porqué de la muerte. Pregunta a la que no pude responder porque no tenía ninguna verdad en la mano. En la mano, ¿no? Sobre algún porqué y solo pude decirle que la muerte existe. Que se viste con numerosos disfraces para no ser reconocida y que aparece de pronto, de manera insospechada, como le pasó a su madre. Que de pronto se fue a otro país donde pesa el olvido y los mundos no tienen nombres y todo se transforma en una falta de sonido donde muere el canto en su boca muerta. Y ella no puede salir de ahí porque está en un país sin huellas y no encuentra el camino, que solo puede viajar en una espiral de polvo de todos los instantes que tú recuerdas entre la calma del amor y entre la calma del odio que la mató. Me tomó de la mano y seguimos caminando. Pero también me dijo que él era todavía muy niño y que no entendía eso que le dijeron los viejos del barrio de que algún día tendría que entrar en la edad de la razón. Porque esa frase no la entendía. Si la razón me acerca a la muerte, no quiero saber nada de ello. Yo lo que quiero es cantar y ser sabio o ser poeta. Motivos no tenía, pero quería vestir con esos trajes que se ponen los cantores en esas noches de gala o los poetas, como salían retratados en una revista. Llegamos al borde de la carretera. El hermano mayor le dijo que había que tener cuidado al cruzarla, que podía ser peligroso porque por ahí pasaban carros, camiones, bicicletas que podían atropellarlo. Y le dijo que siempre antes de cruzar tenía que mirar para ambos lados. De pronto, inesperadamente, un enorme gato negro, que más bien era una pantera, saltó de entre la maleza que crecía a los costados de la calle y pasó a nuestro lado sin inmutarse. Y a continuación, una tropilla de caballos sin monturas corrió inesperadamente hacia nosotros y tuvimos que apartarnos del camino para no dejarnos caer bajo sus patas. Pasado el susto y el estramicimiento por haber rozado el peligro de la devoración y de la desaparición, seguimos reunidos yo conmigo misma, pensando que ella, la muerte, había pasado disfrazada una vez más ante nuestros ojos y no nos pusimos tristes. Más bien, y como si hubiésemos atravesado una caverna, buscábamos una nueva luz. Entonces fue el niño pequeño el que me dirigió la segunda pregunta de esas que no tienen una clara respuesta, sino la que cada uno puede encontrar en su camino. Y ahí me preguntó. Y yo, cuando sea grande, ¿podré hablar con las mujeres? Porque por ahora no solo el canto está dentro de mí, sino también mis sueños. Anoche soñé que era un pájaro y volaba, pero también era una abeja y una mariposa. Y todo estaba allí, todo junto. Y sin inmutarme, me quedé allí disfrutando de ser más cosas. Y no tenía ninguna preocupación en entender nada, ni en saber nada más. Y de mí salió tal vez mi poeta para decirle que no existía la música de la indiferencia, que el corazón estaba lleno de tiempo, de aire y de fuego, que los amores vendrían múltiples y que presenciaría el mismo desmoronamiento de todas las incertidumbres de esas preguntas a las que por ahora ni siquiera le importaba tener una respuesta. Y ahí terminó. Muy bien, Norma. Qué guay, qué historia así tan atractiva de los. Es que me quedé con la sonrisa puesta durante todo el cuento porque le pillas así esa ternura infantil, ¿no? Que los ve ellas y no sé qué, qué guay. Y toda la reflexión sobre la muerte y de repente hay una pizca de tristeza con la muerte de la madre. Bueno, pero la segunda pregunta es sobre el amor. Sí, 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 que no es una pizca, no dura. Enseguida viene el gato negro, la pantera esta y que ya te saca de ahí. Da un poco de miedo y se le va a pasar algo, hay suspense y todo. Está genial. No, son dos figuras también. La devoración por la pantera. Ajá. ¿No? Pasaron un riego de muerte. Claro, claro. Y la desvazión porque los pisaban los caballos que venían en troquilla a toda velocidad. ¿No? Entonces... Y entonces dices que es como si hubiesen hecho algún trabajillo ahí para darse cuenta que la muerte era otra cosa que existe. Que la muerte existe. Que en cualquier momento puede aparecer disfrazada de un gran... Está genial. Sí, sí, está genial. O de una tropilla desesperada. Solamente te puedo decir una cosa, no sé lo que es, pero sé que existe. Que mi madre ya no está y que además no entiendo por qué lo que pasaba ya no volverá a pasar. Claro, ¿no? Sobre la muerte, ¿no? Lo único que sé es que existe. Eso le contesté. Y él lo entendía, escuchaba, ¿no? Él quería saber dos cuestiones fundamentales. ¿Por qué existe la muerte? Y si alguna vez podría hablar cuando sea grande. Con las mujeres. Qué bueno, ¿no? El amor y la muerte, ¿no? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Las niñas son muy inteligentes. Siempre hacen esas preguntas que a uno les orientan. Bueno, pero que tú supiste así quedarte en ese mundo un poco infantil, ¿no? Sí, sí. De ahí entrar en ese mundo infantil y describir ahí la situación. Genial, muy bien. Y después cuando termina salió Demi, tal vez, mi poeta para decirle que no existía la música de la indiferencia. Que el corazón estaba lleno de tiempo, de aire y de fuego. Que los amores vendrían múltiples y que presencia el mismo desmoronamiento presenciaría el amor, el desmoronamiento de todas las incertidumbres que él tenía por esa pregunta. ¿Eh? A las que por ahora ni siquiera le interesa la respuesta. Son preguntas que hacen los niños que no le dan ninguna respuesta y ellos no quieren la respuesta, ¿no? Bueno, y al principio, ¿no? Que dice que el niño lo único que quería era, porque ni siquiera dice jugar, sino que lo único que quería era ser poeta y cantar. Para cantar. Pero no le salía el silbido, no podía silbar. Ah, eso está lindísimo. Porque era muy pequeño, ¿no? Quería cantar, que él tampoco le salía y quería eso, ¿no? Sí. Está genial. Parece que te están llamando. Sí. Bueno, contesta, contesta, sí. Te esperamos. Te esperamos. Bueno, ya se ha terminado el timbre. Quizás ya ha conseguido entrar. Ya ha conseguido entrar. Aquí estamos nuevamente. Muy bien. Así que encantador, encantador el cuento. A los hijos de Flora, ¿te acuerdas de Flora? La que murió ahí de una puñalada por la espalda. Claro, que la retomas ahí, ¿no? Asesinada por el amante celoso. Sí, a través de los hijos, que quedaron los hijos, ¿no? De ella. Por la calle. Qué guaya. Y también irían a comprar el pan, ¿no? Ese encuentro de la mañana temprano, todo el pueblo sale a comprar el pan. Claro, qué episodio tan diferente. Sí, ¿no? Pero encantador. Está bien, bueno. Encantador. ¿Vamos a por ello? Vamos por ello. Mira, se llama Me acosa una pasión. Qué título, ¿eh? Qué título. El primer poema se llama Lluvias. Afuera llueve y es invierno. Una vez más llueve y todo se moja en mí. Una vez más los bordes se vuelven cenagosos y el ruedo de las prendas grita de desamparo y de tristeza. Esta vez no hay ventanas. Esta vez no hay ventanas ni adioses. Es sutil esta llovizna insistente y cenicienta y es la ciudad la que se acerca al cielo. Hoy no tengo propósitos. Hoy no tengo propósitos. Me he quedado replegada, sentada en mi silla escribiendo. Tengo visiones raras. Veo una rosa cortada, tirada en la avenida a la altura de mis pies y es un encuentro que me predestina. Algo ha pasado de lo que no comprendo, pero viene un silencio y un suspenso que me deja sin visión y todo es líquido, vítreo, como el agua que corre por las alcantarillas. Fue al bajar la cabeza y no fue la rosa. Fue en ese movimiento donde fijé los ojos que se clavaron en esa diagonal que choca con el piso. Fue en ese instante donde me fui de mí y me encontré con mí. Y lo vi todo junto. Las distintas que fui se dejaban el paso. Las vi con sus vestidos, con sus perfumes, con sus historias de amor, con sus clarividencias. Todas hablaban. Todas tenían algo que decirme. Yo entré en somnambulismo. Un enredo del alma, pensé, mientras llovía. ¡Qué bueno! Las lluvias. ¡Qué bueno! Otro cuentito. Eso es un cuento, otro. Otro cuentito, ¿no? Un relato, bueno. Eso es un relato. ¡Qué bueno! ¡Qué genial! Toda la noche. Toda la noche, el ruido del viento golpeaba las ventanas. Toda la noche, semidespierta, la monotonía insistía en los cristales. De a ratos, un girón de viento azotaba y el agua ondeaba en sonidos diferentes y, a veces, era sorda. Mi alma lucía entre las sábanas, una blancura de luna interrumpida y el tiempo del eclipse se llenó de fantasmas. Pasé entre las voces de las conversaciones que subían de la calle, sorprendida a veces por gritos desencajados de la escena, e iluminé el insomnio de mi día infeliz, de mi hora interminable, con pensamientos amarillos de papel despreciado por el sometimiento de la inercia. Toda la noche, conmigo entontecida, la lluvia retrasaba los momentos y todo era tardanza en los ojos del sueño fracasado, que se tragó la luz y acomodó las sombras, haciendo los entornos perceptibles. Vi la ciudad golpeando en el asfalto como un barco encallado al que cuidadosamente fui sacando las anclas y comenzó el vaivén. Tierra del mar y el navío zarpado iba al encuentro de puertos invisibles y todos nos perdimos abrazados. Toda la noche festejamos sin ninguna moral el ruido del relámpago cayendo en rajaduras del espejo que dejó en descubierto la variedad del mundo y todos los males naturales. Quedé toda mojada pegada a la ventana que se abrió en el reflejo y entresobresaltada en la órbita de aquel encogimiento orgánico. Tuve un temblor y aluciné una luz que me miraba fijo a una corta distancia. El a la ventana del aparecido y un hilo invisible me unió al anónimo que me quería a mí en esta extraña circunstancia. Bueno, porque tiene que ver con el título del libro en los dos casos, ¿no? Me acosa una pasión. Me acosa una pasión, sí. No, que realmente la poeta está acosada. ¿Leemos una más? Bueno, leemos una más. Una buena se llama ese. A ver. Una buena. Alguien quemaba incienso por las tardes, a eso de las seis. Alguien cantaba un aria en la ventana para que vibre el cielo y limpia el tiempo destertores. Alguien pensaba quieta. No pertenezco al mundo y sin embargo quedo adentro flotando en un agujero de consecuencias líquidas donde me desvanezco. Y todo en un instante que fue sin darme cuenta que tuve entre mis manos frutos de mil colores, repetidos colores diferentes, que llenaban mis manos y caían desbordando contornos. Una buena, me dijo, y se reía, y caímos en vértigos de imágenes de sueños que quisimos propios, de amores extendidos cediendo a fantasmales sábanas, espesas de cabellera rubia y circunstancias frágiles. Una buena, me dijo, y no quedo de pie ni una palabra. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, en la próxima vez seguimos con la lectura también del libro. Sí, bueno, tenemos que llegar a... Genial. No, muchas gracias a ti, ahí fue espléndido ahí ese programa. Así que muchas gracias, una linda energía y seguimos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.